Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios caseros para mejorar la circulación sanguínea de forma natural. Algunas partes de su cuerpo pueden empezar a sentirse entumecidas o que hormiguean después de sentarse o pararse durante periodos prolongados. Esto es exactamente lo que sucede cuando se interrumpe la circulación de la sangre. Aunque el flujo sanguíneo generalmente vuelve a la normalidad después de algún movimiento, en algunos casos puede provocar complicaciones y problemas de salud. Por lo tanto, es importante abordar este problema. En este vídeo conoceremos algunas formas naturales de mejorar la circulación sanguínea. Moras El consumo regular de moras es una de las mejores formas de mejorar la circulación sanguínea. Estas vallas son una fuente rica de varios nutrientes que estimulan la formación de nuevas células sanguíneas y purifican la sangre. Nueces Las almendras y las nueces son sus mejores apuestas para aumentar la circulación sanguínea. Ambas son fuentes ricas en antioxidantes que mejoran el suministro de sangre al dilatar los vasos sanguíneos. Pimienta de cayena La pimienta de cayena mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos y refuerza las arterias. Agregue pimienta de cayena fresca o en polvo a sus ensaladas y platos favoritos y consuma todos los días. Sandía El licopeno en las sandías ayuda a mejorar la circulación sanguínea debido a sus propiedades antioxidantes. Consumir un tazón de sandía cortada al día. Chocolate oscuro El chocolate oscuro es una rica fuente de cacao que contiene flavonoides que tienen un alto potencial antioxidante y mejoran el flujo sanguíneo. Consumir una pequeña barra de chocolate oscuro todos los días. El chocolate oscuro ¿Qué es mi Gracias por ver el video.